Pues la estudiante y modelo del estado Lara, Ángela Medina Valles, de 22 años, fue hallada muerta este miércoles con signos de quemadura en varias partes del cuerpo. Se conoció que el cuerpo de la joven estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú fue localizado en el sector La Azucarera del río Turbio, también en el estado Lara. Las autoridades presumen que fue abandonada la noche de este martes, la joven tenía quemaduras en sus genitales y un pañuelo en su cabeza, de hecho, en su cara. De hecho, el comandante de la policía del estado Lara dijo que la causa de la muerte fue precisamente asfixia mecánica. Uno de los principales sospechosos de este crimen que ha sucumbido la población y la sociedad del estado Lara es su concubino, quien compartía vida con esta joven, otro joven que fue interrogado y se encuentra retenido en la sede de la policía del estado Lara. Según las primeras versiones que manejamos, se contradijo en este interrogatorio y esto provocó la sospecha de quienes hacen la investigación. Amigos televidentes, Ruth Jesús, es lo que tengo para ustedes desde Caracas, pero hay más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Un buen día. Gracias Carlos Eduardo por la información en Caracas. Nos encontramos más adelante en los espacios informativos de NTN24. Un buen día.